Coincidiendo con el aniversario de la muerte de Marie Curie, primera mujer en conseguir un premio Nobel, el Aula Magna de la Facultad de Medicina de Albacete ha acogido la celebración del segundo día de la tecnología sanitaria en Castilla-La Mancha, con el objetivo de poner en valor la importancia que está adquiriendo dicha tecnología en la eficacia del sistema sanitario. El encuentro en el que participaron relevantes expertos y agentes implicados estuvo organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha junto con la Sociedad Española de Electromedicina e Ingeniería Clínica y el apoyo de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, FENIN.